¿Qué es la jerarquía de los géneros pictóricos? ¿Qué significa vida quieta, pausada o inmóvil? La obra del neerlandés Abraham Mignon, que pertenece a la colección del Museo Nacional de San Carlos, muestra la importancia de este tipo de pinturas, que proliferaron sobre todo al norte de Europa, representando frutas, flores, botellas y copas en conjunto sobre una mesa. Dichos elementos simbolizaban también riqueza, pues muchos de los objetos representados tenían un alto costo, como es el caso de la naranja, una de las frutas más caras de la época. En cambio, en México, los artistas harían de estas composiciones piezas más vinculadas a la vida diaria y a un sentido de identidad local. La obra Cocina Poblana, del Museo Nacional de Arte, representa una naturaleza muerta del ámbito mexicano. A través de diferentes ingredientes dispuestos para su manejo en la cocina, el autor exhibió la variedad de elementos disponibles, como chiles, pimientos, lechugas, zanahorias, calabazas y carnes, que también hacían referencia a la riqueza natural de estas tierras. Gobierno de México